Así que aquí la cocina sigue en el hospedaje Así que, ¿cuál es el plato de hoy? Para el futuro, hermano, mismo para hoy ¿Cuál es el nombre del plato? El plato podrido, casuela podrida Olla podrida, ¿no? Olla podrida de mañana Adelanto, ¿eh? Voy a calentar esto porque no sé Para que no sé La cebolla que había ya lanzado La cebolla, no sé Y aquí está la mascota del hospedaje La Macalita